En la celebración del 179 aniversario de la independencia dominicana, en el masivo evento Viva la Patria, fue propicia la ocasión para que dominicanos hicieran algunas peticiones de cambios que debe tener la República Dominicana. Bueno, falta muchísimas cosas, a lo mejor tener un presidente de los Estados Unidos y América. Quiero ser claro en esto, el problema haitiano hay que acabarlo, o regularlo, porque todos los dominicanos estamos sufriendo por eso. Número dos, la canasta familiar, el dominicano, una tierra tropical, merece comer mejor y a más barato, más bajo precio. Y tercero, pedirle a Dios que sigamos siendo alegres y de buen corazón y trabajadores, y que nos mantenga todas esas bellezas naturales y humanas que nos dio intactas. Dicen que su país ha tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos, pero entienden que se debe hacer mucho más. A nosotros aquí en la diáspora, yo les he invitado el otro día a que quisiéramos que cambie la aceptación de los vehículos de más de cinco años, que sean por lo menos diez. Esa es una invitación que yo le hago al presidente y creo que es el momento idóneo para decírselo. Vanessa Vázquez, América al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!